Buenas tardes, soy Adriana Evelin Shownes, docente de la carrera de geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente me desempeño como secretaria del Centro de Estudios de Asia y África. Buenas tardes, soy Susan Zahrem, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, profesora y licenciada en letras. En esta oportunidad queremos presentar la poética palestina ante la ocupación y vamos a presentar a una autora palestina, Fatouat Khan, una de las representantes de la poesía de la resistencia. Voy a hacer una breve reseña biográfica de la autora, pero antes quisiera referirme a lo que es la ocupación palestina. ¿Qué significa ello? Básicamente es la apropiación, fragmentación y control del territorio palestino, como así también una vigilancia de los movimientos de población nativa. Estas políticas responden a una lógica sustentada en el dominio colonial. Sin embargo, la violencia desatada contra el pueblo palestino ha sido resistida no solo desde la esfera política, sino también desde las diversas expresiones culturales, tales como la poética de la resistencia. Precisamente esta poética aborda temas como la cuestión nacional, la defensa del territorio y la supervivencia individual y colectiva. En esta oportunidad queremos presentar a una de las voces femeninas de la resistencia palestina, como es la poetisa Fatouat Khan, una escritora palestina nacida en Nablus en 1917, considerada una de las mejores poetisas del mundo árabe. En sus primeros escritos habla de su libertad personal en el contexto de una sociedad patriarcal, evidenciando su rebelión contra la estructura familiar. Un ejemplo de esta perspectiva está dada por el poema Desde detrás de los muros. Más adelante, Fatouat comenzó a ser reconocida por abordar en sus poemas la lucha de su pueblo. Su transición poética hacia un involucramiento político se produjo luego de dos acontecimientos importantes en su vida. Uno de ellos tiene que estar relacionado con la muerte de su hermano, el poeta Ibrahim Tukam, quien en su autobiografía los recuerda a la autora de la siguiente materia. Nombre, Fatouat Khan. Clases, ninguna. Profesor, Ibrahim Tukam. Materia, poesía. Escuela, casa. El otro hecho que es muy importante en su vida y marca en su escritura, en su poesía, tiene que ver con la nácapa, es decir, la creación del Estado de Israel a costa del pueblo palestino en el año 1948. Comprometida en lo que sucediera con su país, empezó a escribir poesía política, convirtiéndose en un símbolo de la lucha de resistencia palestina a la ocupación israelí. Fatouat Khan es conocida como la poetisa de Nablus. En sus poemas, denuncia el sufrimiento y la humillación a la que es sometido el pueblo palestino y evoca la ansia de retorno de los palestinos que vivían en los campos desrefugiados, gracias a los desplazamientos forzosos. De esta manera, Fatouat eleva su voz por la libertad de Palestina. Tras la guerra de los seis días, desatada en junio de 1967, su poesía dio un giro radical. Consciente de que la mirada del mundo occidental era ajena a lo que acontecía en Palestina, escribió diferentes poemas. Uno de ellos, No lloraré. Se refiere a la ciudad de Jaffa, tras la ocupación, y da cuenta del desánimo que la destrucción y las ruinas dejan en la población nativa. Compartimos un fragmento del poema. No lloraré, a los poetas de la resistencia palestina. A las puertas de Jaffa, amigos míos, y entre el caos de escombros de las casas, entre la destrucción y las espinas, dije a los ojos, quieta, detenéos. Lloremos sobre las ruinas de quienes se han marchado, abandonándola. La casa está llamando a quien la edificó. La casa está dando el pésame por él. Y el corazón deshecho gime y dice, ¿qué te han hecho los días? ¿Dónde están los que antes se habitaban? ¿Has sabido de ellos? ¿Has sabido después de su partida? Aquí soñaron, sí. Aquí estuvieron. Y trazaron los planes del mañana. Más, ¿dónde están los sueños y el mañana? Y ¿dónde? ¿Dónde ellos, los restos de la casa, no dijeron palabras? Fin del fragmento. Para introducir de forma brevísima la poética palestina de la resistencia, es conveniente tener en cuenta muy sucintamente la evolución de la poesía palestina. Antes de la Nakba, en 1948, la poesía palestina era parte de la tradición árabe en general y en consecuencia los poetas sirios y libaneses eran centrales. Luego de la Nakba, la poética sufrió un cambio radical, tanto desde el punto de vista estructural como estilístico y temático, sin consonancia con la dureza y la violencia que acontecía en la vida palestina. La cárcel, el hambre, la desterritorialización, el desarraigo. Sin embargo, la poesía de la resistencia no se había desarrollado todavía. Faltaba el hecho histórico central para que éste aconteciera, la guerra de los seis días en 1967. La poesía de la resistencia se caracteriza así por reunir en su seno tanto a poetas de la ocupación como del exilio, donde el acto de escritura en sí mismo es un acto de resistencia. Es la época en la que Fado Akután, junto a otros poetas, se hace popular. Tal como afirma Mijail Bastín, la orientación dialogística de la palabra es, seguramente, un fenómeno propio de toda palabra. Es la orientación natural de la palabra viva. En todas sus vías hacia el objeto, en todas sus orientaciones, la palabra se encuentra con la palabra ajena y no puede dejar de entrar en interacción viva, intensa con ella. Fin de cita. La palabra viva es la que sostiene la relación entre literatura y vida, fundamental para comprender el proceso de cambio que fue sufriendo la poética palestina al necesitar nuevas formas de nombrar lo que ocurría en el colectivo del pueblo palestino. La experiencia de la enajenación territorial marca un derrotero fundamental en las producciones literarias de sus protagonistas. En el caso específico de Fado Akután, la recuperación de los territorios ocupados puede ser pensada como una reapropiación territorial desde la escritura. Es lo que permite evidenciar el poema Solo quiero estar en sus señas. Solo quiero morir en mi tierra, que me entierren en ella, fundirme y desvanecerme en su fertilidad para resucitar siendo hierba en mi tierra. Resucitar siendo flor que desoje a un niño crecido en mi país. Solo quiero estar en el seno de mi patria siendo tierra, hierba o flor. Fin del poema. Esta recuperación, dada su imposibilidad inmediata, no es propuesta en el espacio-tiempo de la escritura del poema, sino después de la muerte, en una consustanciación del yo de la enunciación con su tierra. Otro aspecto que se evidencia en la poesía de Tukán es el relato de la experiencia desde la óptica de la subjetividad colectiva, una narración de sí y de otros imbricados en ese sí, una voz en diálogo con otras voces, un espacio polifónico que instituye el sentir colectivo mediante la palabra literaria. Hemos podido vivenciar este aspecto de su producción en la lectura del poema No lloraré, porque está doblemente dirigido hacia los colectivos de pertenencia autoral, de forma restringida hacia los poetas de la resistencia, de forma ampliada hacia el pueblo palestino. Con un grupo, comparte la escritura de la experiencia de la resistencia, con ambos, la experiencia de la resistencia en sí misma. En este sentido, la poética palestina de la resistencia es, en Tukán, una experiencia colectiva y la literatura, una forma de acción. Fatwa vivió en su ciudad natal durante las últimas décadas, alternando momentos de retraimiento con otros de intervenciones públicas. Siempre comprometida con la causa palestina hasta su muerte el 12 de diciembre de 2003. Desde entonces, ella descansa en su tierra natal, tal como lo había expresado en su poema, solo quiero estar en su seno. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.